Enrique Zapata Reyes es un joven de Coahuila que logró terminar la universidad gracias al trabajo de su madre en un puesto de pulgas y agradecido posó en este con su título profesional sostenido por su mamá. Dios es muy bueno con nosotros, hace días recibí mi título como ingeniero y quise tomarme esta foto en el toldito de la pulga con mamá. Dios sabe cuántas veces de esa venta salió para camiones, material, libros, copias. Escribió el joven en una publicación en redes sociales que se hizo viral por el emotivo mensaje que compartió. Muchas veces vendimos justo para el camión o un poquito más, pero Dios nunca nos dejó. Agradezco a cada persona que nos compró una prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etcétera, porque me ayudaron a que este sueño fuera posible, agregó en el post que ya cuenta con más de 84 mil reacciones. En ese mensaje, el joven exhortó a la comunidad a consumir local. No sabemos si el elote, empanada, agua, fresca, rifa o demás sea para nuestros futuros ingenieros, arquitectos, doctores, maestros. Escribió.